hola hoy vamos a ver cómo insertar la tarjeta sin la tarjeta de memoria y no pueden un 7 para hacerlo vamos a necesitar la tarjeta de memoria la tarjeta sin una llave extractora pero también se puede usar la punta de un clip ahora tenemos que encontrar la bandeja que está aquí lo importante es este orificio pequeño lo presionamos ligeramente con la llave extractora para sacar la bandeja la sacamos y aquí como podemos ver tenemos el lugar para la tarjeta de memoria y aquí para dos tarjetas sim entonces ponemos todo en su lugar bien y ahora insertamos y desbloqueamos o activamos el teléfono la verdad es que nosotros no tenemos que hacer nada más pero me parece que la mayoría de vosotros va a haber una ventana que requiere de tarjeta sim donde encontrar pin de tarjeta sim pues cada tarjeta sim tiene su propio pin que podéis encontrar en esa tarjeta más grande de la que viene vuestro sim vuestra sim entonces hay que introducir pin y después todo va a funcionar sin problemas no hay que pulsar nada más es todo muchísimas gracias por ver el vídeo no